En este momento necesitamos la cooperación de todo el mundo, la cooperación de la banda cuando suenen las trompetas con la mano arriba y la bulla que dice A esa niña le gusta el pan y ese niño le encanta el queso y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Le gusta el queso quien tiene jamón y tiene queso que tiene jamón y tiene queso Ay eso eso A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan, pan y le encanta el queso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice que le deje un pedacito de eso Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, pan, con queso Y a bailar Guajira con Joseph Fonseca A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan, pan y le encanta el queso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice que le deje un pedacito de eso Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, pan, con queso Y para los que están bailando, Joseph Fonseca Guajira, Guajira, mueve, mueve Sando Cal Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, 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 pan Llegó el capitán del queso Le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Bueno y nos vamos preparando para el final Cuando suenen las trompetas Todo el mundo con la bulla y la mano arriba A los que les gusta el pan con jamón y queso